Brindo por nuestros agricultores Brindo por la maña que se respira en una bodega de soleras Brindo por los toreros Brindo por las empresas, los autónomos, las grandes, las pequeñas Que son la realidad, el presente y por supuesto serán el futuro de nuestra Córdoba y de nuestra primavera Brindo por ello Brindo por tener la suerte y el orgullo de tener cada día en mi copa estos grandes vinos que nacen en Montilla, Morírez Por este líquido que Jesucristo lo convirtió en Ruralde Va por él Brindo con un buen Montilla, Morírez, por el futuro de todos Brindo por los vinos de Montilla, Morírez Brindo con Virgen Extra Ecológico por el sector ecológico Un sector transversal donde lo haya y que por muchos años sigamos trabajando Pues yo quiero brindar por la amistad Por esos amigos que hemos estado tanto tiempo sin vernos Y que pronto vamos a estar juntos Para brindar con una copa de finos Montilla, Morírez Brindo con Virgen Extra Ecológico por el sector